Bueno, nos encontramos ahora en la parte atrás del vehículo, don Alfredo nos va a explicar un poco del buen espacio para esta gama de vehículos que tiene de baúl y también de los elementos de seguridad, Alfredo. Sí, mira, algo muy interesante, Gerardo, es que la capacidad de carga de nuestro Agia corresponde realmente a un vehículo del segmento B. Claro, de alguien, digamos, que está soltero, que está en la universidad, más o menos ese segmento. Ese es el tipo de clientes, es muy importante la capacidad de área de carga que tiene el vehículo, como te digo, este es un carro que pertenece al segmento A, pero el baúl parece de segmento B, mucho más amplio, no solo la capacidad en litros, que son 260 litros de capacidad, sino que tienes una profundidad, buen espacio, la llanta de repuesto de tamaño normal. Claro. Y si quisieras mejorar el área de carga, puedes abatir el asiento. Por cierto, es el único carro de la gama que tenemos, o comparado a las demás marcas, que viene con un apoyo a cabezas reales. La solidez del carro, ese es un carro muy bien construido, ¿verdad? Excelente. Tienes la certificación para sillas de bebés, Light e Isofix. Excelente. Incluye dos bolsas de aire contra impacto, tocando el tema de la seguridad y muy importante, toda la seguridad activa, que es el sistema de frenos ABS, que es el antibloqueo de frenos. Claro. Tienes el control de derrape, el control de estabilidad y trae un control de ascenso, que te permite que el carro no se venga para atrás en cinco segundos. Excelente. Y la camarita de retroceso también, ¿no? Y todo el mundo ya es imprescindible, casi, ¿no? Esencial. Sí. Sí, incluye la cámara de retroceso con una muy buena visión. Es la colocación del radio también, que está muy bien ubicado. Así que, por capacidad de carga, es sobresaliente. Así como excedemos las estrellas de seguridad frontales, igualmente la tenemos en la parte de atrás, haciéndolo un carro muy seguro. Claro. A pesar de ser compacto, pero además de un carro bastante seguro. Luis, ya ahorita mostrará seguramente las imágenes por dentro, pero veo el tablero y la parte digital, obviamente, más sofisticada, ¿no? Que es la primera generación, más moderna. Es correcto. Como te explicaba, tenemos básicamente dos modelos. Especialmente el modelo G, cuando tú lo miras por dentro, ya el aire acondicionado ya viene digitalizado, te cambia un poco la consola, es mucho más atractiva. Sí. Sí abundan un poco los elementos cosméticos dentro de cabina. Sí. Excelente, Alfredo. Bueno, pues exhortar a la gente a que busque como una primera opción, si es su primer vehículo, el Agia, por comodidad, por economía, por practicidad. Hay tantos elementos para justificar que este sea el carro que les interese, ¿verdad? Entonces, exhortarlos a que lo vengan a, me imagino, tienen pruebas del vehículo para los interesados y todo tipo de colores, ¿no? En este estilo. Mira, en variedades de colores, básicamente, sí tenemos, como logras ver, es un color bastante atractivo. Sí. Tenemos un color naranja. Ok. Es siempre el clásico, el blanco, plateado, el guiso oscuro, tenemos negro, tenemos corinto, así que estamos hablando básicamente de una gama de siete colores. Entonces, seguro que este es el carro en el segmento A, más confiable, el más durable, así que los esperamos en nuestras agencias de Cofi Nostal. Por supuesto. Va a ser un gusto poderles atender, poder realizar una prueba de manejo, ya que este carro, vas a percibir la calidad del carro a través de una prueba de manejo. Y tomando en cuenta que una década casi para que cambiara la versión, ¿verdad? La línea, van a tener un carro que va a permanecer, pues, muy parecido, ¿no? Estéticamente por muchos años. Afirmativo. Nosotros no variamos mucho los modelos de nuestros carros para que el cliente, pues, mantenga un mejor precio de reventa en sus vehículos. Excelente, buenísimo. Mil gracias, Alfredo, por el Agia ahora y todos los detalles. Vamos para servirte según ahora. ¡Gracias!